Oye, qué divertido con vosotros, ¿eh? Hasta otro día, troncos. El mundo está loco. El mundo está loco. El mundo está loco. Y digo yo, el mundo está loco, ¿eh? O somos nosotros, los seres humanos, los que estamos locos. Si ya es la prehistoria, el ser humano estaba como una puñetera de gadera. Porque cogía y le decía a sus invitados cuando llegaban a la cueva ¿Qué significa? Mira, ese de ahí soy yo y los de al lado son búfalos. Hombre, ¿quién se cree esa tontería? Y el otro respondía ¡Hombre, sí, ya, comienza a cazar! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué significa? Ya, ya, si yo tengo uno igual en casa. ¡Hombre, hombre! Ya en la prehistoria totalmente locos. Y por si fuera poco, ¿qué decimos? Si el ser humano está loco, ¿qué hacemos? Vamos a un psiquiatra. El psiquiatra te va a decir Efectivamente, usted presenta un cuadro de ansiedad. ¿Ah, sí? ¿Y me puede decir usted dónde está ese cuadro de ansiedad? Porque yo no lo veo. A lo mejor es que está usted más loco todavía que yo. ¿Eh? ¿Se imagina? Entonces, ¿a quién le preguntamos si el ser humano está loco? A un psiquiatra no le puede preguntar. Le tiene que preguntar a otro ser. Por ejemplo, a una planta. ¡Qué buena idea! ¡Hola, plantita! ¿Estamos locos? Las plantas no contestan porque un día las dejaron plantadas y desde entonces son unas resentidas y no hablan con nadie. ¡Nadie! Porque se han vuelto ya autistas del mundo. Entonces, preguntémosle a un animal. ¡Qué buena idea! Voy a hablar con un lobo o con un cocodrilo. ¡Hola! ¿Te puedo preguntar si... ¡Ah! ¡Un brazo menos! Pero si es que no hay manera entonces de saberlo. Luego, ante esta situación hay que tener en cuenta que en las preguntas complicadas solo tienen solución si se las riega con un poco de locura. ¡Ay! ¡Qué fresquita está! ¡Qué fresquita está! ¡No jodas, no jodas! ¡Me cago en la puta!